Hola, me llamo Zach, mi familia me llama Zach, mis amigos me llaman Zach, y un amigo me llama Cletus. Es un apodo de las mentes locas de mis compañeros de clase de español del año pasado. A mí me gusta hablar en español porque creo que es un idioma útil. El español es muy común en Colorado, donde viví por seis años. Nací en Michigan, pero mi familia y yo nos mudamos a Colorado cuando tenía cinco años. Volvimos a Michigan hace seis años, pero me mantengo en contacto con algunos de mis viejos amigos. Mi familia y yo visitamos nuestros amigos en el verano. Yo estaba en el tercer grado cuando volvimos a Michigan. Despacio, conocía a amigos nuevos. En mi escuela nueva, se decidía entre el coro, la orquesta, o la banda. Escogí tocar el bombardino porque creía que era divertido decir el nombre del instrumento. En inglés se dice euphonium. Esta fue una decisión muy buena. A mí me gusta mucho el bombardino y lo toco muy bien. También mi hermano menor toca el cucurucho. Los domingos tocamos en la iglesia con el piano, el órgano, la marimba, el saxofón y la trompeta. Es un conjunto único. Cuando estaba en sexto grado, entré al equipo de natación. Me gustó mucho nadar, pero me enfermé malo y no pude nadar por un mes. No volví el siguiente año porque no tenía tiempo. En lugar de nadar, practicaba mi instrumento. De vez en cuando, tengo tiempo libre. Muchas veces me divierto reparando relojes y cosas mecánicas. Tengo más de 50 relojes mecánicos. Si vendiera algunos, podría ganar dinero. No tengo un trabajo real ahora, pero quiero ser un ingeniero mecánico. No sé para qué industria trabajaré, pero estoy seguro que quiero ser un ingeniero en lugar de un músico.